y como cada domingo placer inmenso saber que siguen con nosotros aquí en SOS hoy tu programa dominical número uno tanto de aquí de Canal América como en la República Dominicana, Canal veinticinco, ustedes saben que esta sección es de espectáculos y de chismesitos, faranduleros y demás, y ustedes saben también que lo que es el espectáculo y la farándula está envuelto con la belleza, por esa razón tengo dos amigas empresarias esta tarde que vienen a hablarnos de belleza, y hablarnos de un salón que acaba de nacer en el Alto Manhattan, señores, que yo definitivamente estoy enamorada este salón se llama Bellísima Salón, Bellísima, Dol Salón, correcto, y está ubicado en el 174 de Darkman, específicamente en el Alto Manhattan, donde pasa todo lo que tiene que pasar en el Alto Manhattan, ahí como pueden ver están las imágenes, es un salón extremadamente elegante, fino, glamuroso, todo lo bello que usted puede llamar de un salón, ahí lo va a encontrar, pero hay algo que mucha gente le llamó la atención cuando comencé en las redes sociales a subir las imágenes, la gente decía, Laina, pero los precios, ¿qué tal? Por esa razón tengo a sus propietarias aquí, vamos al piso, que son mi gran amiga Isabel y la bella Stephanie, que se encargó de mi maquillaje esta tarde, bienvenidas familia, a mi casa SOS hoy, en la sección las exclusivas de Laina. Muchas gracias Laina por la invitación, sobre todo afuera de que somos grandes amigas por años, y es bien importante hablar de lo que es el servicio, la calidad de Bellísima Dol Salón, nace porque años atrás tengo mucho tiempo ya en la comunidad latina, aportando, siendo como empresaria en la industria de restaurantes, lo que es línea de vinos, con mi esposo, que es chileno, y siempre estamos en búsqueda de un salón donde mejor hacer automáticamente todo, desde el cabello, las uñas, salir bella, maquillada, lo que toda la mujer busca, ¿no? Y es así que surge Bellísima Dol Salón, también tenemos la distribución de cabellos, cabellos de diferentes países, como tenemos colores, también, como puedo ver. Exactamente. Que de hecho, que de hecho, yo tengo extensiones de Bellísima Dol Salón, y también mi maquillaje, una vez más resaltado, por esa Mónica que nos acompaña. Yo quiero, Isabel, antes de pasar con la bella Jennifer, ¿cómo suger el concepto? ¿Por qué tan elegante? Veo que realmente es un salón finísimo, entonces, hay una controversia de que, wow, es muy elegante, muy fino, ¿podría yo llegar ahí y pagar los precios? Los precios son los mismos precios que están en el área. Competitivos. Exactamente, que es la palabra correcta. No son extremadamente caros, de hecho, tenemos lo que es la línea de extensiones de cabello, mucho más económicos que en cualquier otro salón, podría decirse así. Y la promoción que tenemos, lo que es por dos meses, en la compra de cualquier paquete de cabello, la postura gratis. Yo tengo una entrega, agárrame aquí el cabello, mi reina bella, y muéstrame el cepillo, aplícame lo del cepillo, yo lo entendí. Explícame lo del cepillo. ¿Cuál es la razón por qué ustedes trajeron el cepillo junto con el cabello? Ok, te explico. Ajá. Porque la mayoría de las mujeres es 100% natural, se adapta al contorno de lo que cuando tenemos extensión en la mujer, y yo también traigo extensiones. Ajá. Y si lo tomas, puedes pasarte un poquito, las cerdas, completamente. Ay, sí, mira qué chulo. Miren aquí producción. Hecho para el cabello de la mujer. Me encanta, mira el cambio de mi pelo, cuando me lo pasé. Ay, me encanta el cepillo, ¿me puedo quedar con él? Ah, mira. Por supuesto. Hablame de la línea de cabello, también tengo entendido que se llama bellísima del salón, me encantan los colores, es un pelo como pueden ver 100% natural, me encanta ese rubio. Esta línea, si hablamos de esta línea de tape, es un cabello ruso. Ok. Ya. Queremos traer un producto completamente diferente al mercado, y tú ves, desde el inicio del cabello hasta el final tenemos grueso. Grueso. Ok. Me encanta. Este es un pelo, un cabello de la india, una textura completamente diferente. Mira este suelto, chicas, acércala un poquito para que se pueda ver, mira qué brillo. Totalmente natural. Color completamente natural, no viene blichado, ya se pone el color en el salón, dependiendo el color que traiga la clienta. Y este negro tan abundante. Este negro que muchas mujeres son locas con el cabello largo, este es un cabello peruano, 100% natural. Qué belleza. Me voy con Jennifer. Jennifer, no tengo entendido que eres fashionista, y eres parte de esta gran familia, Bellísima del Salón. Cómo, cómo te involucras tú con la comunidad, hablamos un poquito de tu experiencia siendo fashionista, y ahora, en esta nueva etapa, poniendo mujeres más bellas, como dice el nombre, Bellísima Salón. O sea, que toda mujer que llegue, puede llegar con todas sus preocupaciones como yo, que siempre estoy estresada, y salgo bella, glamorosa, y totalmente desestresada. Bueno, me, me junté con ella primero, eh, para poner una tienda abajo, luego. Una tienda fashion, de ropa, zapatos, accesorios. De todo. Eh, luego, comenzamos, nos reunimos, y así como ella, como yo, cuando yo voy para cualquier sitio, por ejemplo, un boutique, hay cierta cosa que yo quiero buscar. Sí. Y no la encuentro. So, eh, nosotros hicimos un pacto, de que todo lo que es, que tenemos ahí, es original. Nadie va a tener lo mismo, nadie tiene lo mismo de lo que nosotros tenemos. Ajá. Y, es como quien dice, tú entra ahí, es un one stop. O sea, espérate, en Bellísima del Salón, yo puedo hacerme el pedicure, las manos, las uñas aclíricas, el cabello, espérate, el facial, el maquillaje, comprar la ropa, los accesorios, y también la cartera. O sea, que definitivamente yo puedo irme destrozada, tener un apuro de un party en la noche, decirte, yo no voy a laena, voy para Bellísima del Salón, en el uno siete cuarto de Diamond, para salir muñeca, para de inmediato, irme para mi actividad. Exacto. Exacto. Háblame de los precios, que tal, competitivo, dijiste. Pero yo quiero que tú le des algo a los, tú supiste, a los que nos están viendo ahora mismo. Una promoción. En Canal América y en Santo Domingo, yo sé que hay muchos especiales. Claro que sí. Los lunes estamos comenzando con el secado. Atención chica, ¿qué tenemos los lunes? 25 pesos. What? Ampollas. Una ampollas gratis. Ya. Viernes y sábado van y se maquillan gratis. El puesto, el, una compra del cabello y el puesto está gratis. O sea, espérate, los lunes, un lavado regular cuesta 25 dólares con ampolletas, que todos sabemos que valen 10 dólares. O sea, que le están regalando la ampolleta. Entonces, el fin de semana, si te haces el blog o un set de rolos, un roloset, te van a maquillar gratuitamente. Eso es viernes, sábados y domingos. Correcto. Y si compras el cabello de la marca Bellísima Dol Salón, entonces, tienen la postura gratuita. Contratada, Laina. Me encanta. Me encanta. De hecho, repito, mis extensiones son de allá y mi maquillaje también. Yo quiero invitar a todas las chicas que vivan, no importa en el área, puede ser en el área triestatal, crucen para acá, porque en el 174 de Dama está el salón que tú siempre soñaste, donde puedes hacerte desde los pies hasta la cabeza y salir realmente bellísima, como su nombre lo dice. Bellísima la salón, una vez más, está ubicado en el 174 de Dama. Gracias, chicas de corazón por venir. Gracias. Y a todos los artistas, tanto locales o internacionales, ya tienen un salón, donde pueden desde vestirse, arreglarse y desde ahí irse para sus actividades. ¿Algo más que quieran agregar? Invitarlas, invitarlas que hoy día, que te encantó el cepillo. Ay, me encantó. La primera 10 personas que llamen, le vamos a regalar el cepillo. Mira, tú ves lo que hacemos. Me encanta. Este es lo bueno de tomar decisiones, siendo propietarias del salón. Viste, y mejor vamos a ser esa amiga de las propietarias. Señores, miren, la invitación está hecha. Gracias, Isabel, gracias, muy apuntas. Rubia Bella, que siempre se me da tu nombre, porque siempre te llamo Rubia, por aceptar la invitación. Recuerden, una vez más, visitar desde ya, bellísima salón, bellísima Dolce Salón, en el 174 de Diamond Street. Quédense con nosotros aquí, en ese deseo ahí, que todavía queda mucho más.